Localizan hombres sin vida y embolsado al interior de una finca en obra negra en la comunidad de San Pedro Tenango. El hallazgo de este hombre se hizo minutos antes de las 9 de la mañana, cuando al 911 reportaron la existencia de una persona sin vida al interior de una finca en obra negra, misma que se ubica a la entrada de la comunidad de San Pedro Tenango. Al lugar se trasladaron elementos de seguridad pública, quienes confirmaron dicho hallazgo, al tener a la vista el cuerpo sin vida de un hombre, mismo que se encontraba envuelto en bolsas plásticas de color negro. La zona del crimen se acordonó por parte de elementos de seguridad pública, así como policía militar, para posteriormente dar aviso al Ministerio Público, siendo esto los encargados de realizar el peritaje del lugar y levantamiento del cadáver, para que este fuera trasladado a las instalaciones del CEMEFO y practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento este hombre continúa sin ser identificado, es por ello que agentes de investigación criminal continúan con las indagatorias que les permita su pronta identificación, así como el esclarecimiento de los hechos. Informó para VIA Noticias, Rosa Duarte.